¿Os acordáis de aquel vídeo que hice explicando cómo funcionaba un radiador con llave monotubo? ¿Cómo distribuía el calor por dentro del radiador, desde la caldera y todas esas cosas? ¿Os acordáis? Ese señor que tenía varios motivos por el cual gastaba más combustible de lo normal. Pues me ha tocado visitar otra vivienda exactamente igual. Lo que pasa es que los radiadores no le cogían calor. Le fallaban las llaves y de hecho tenía un montón de radiadores instalados con instalación monotubo. El cual frenaba tanto el paso de agua que el último radiador no se calentaba. Y estas imágenes que veis reflejan cómo distribuye el calor dentro de un radiador una instalación monotubo. Son llaves que entran por un lado y si no están muy bien montadas no te van a calentar. Mira la llavecita, lo caliente que está. Pone que son 76 grados los que hay ahí. Y nada más salir sube para arriba, va hasta el fondo y luego va bajando poquito a poco y luego recoge. Bueno, pues el primero tenía 76 en la llave, 76 grados en la misma llave, pero luego en la parte exterior se notaba bastante menos. Mirar aquí, en la llave nos está indicando 45, 46. En el siguiente son 35, 34. Estaba muy frenada la instalación, así que no conseguía soltar ese calor en condiciones. La caldera estaba trabajando, pero que no, que no te lo puede mandar más lejos. Mira la vaina, te estaba soltando el calor ahí en el segundo elemento. Un radiador que tenía 14 elementos te lo está soltando en el segundo hacia arriba, en vez de mandártelo hasta el final. Son casos que te encuentras y si no los ves así de esta manera no te imaginas cómo funciona. De mal, claro. Por eso las instalaciones monotubos yo las descarto. O sea, no las tomo como un sistema viable y de ahorro. A ver este, 26 grados está llegando el exterior. Aunque tú veas el mismo color, luego en el rango, en la línea de abajo, verás que pone 26 a la izquierda. 24, 25, 26, nada, no sube, no sube. La clienta se estaba tirando de los pelos. No había un dios que le calentara la casa. ¿Cómo te lo van a calentar, por favor? Además que tenía la casa distribuida en dos zonas. Una estaba hecha con monotubo y la otra con bitubo. O sea, ya el despitote. Claro, llegas a algunos radiadores y te llegan a 20 grados nada más. Como lo estás viendo. 20 grados. ¿Qué calor va a desprender eso? Tenían que estar prohibidas las instalaciones monotubo. Instalación monotubo clase F en la etiqueta energética. Bueno, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado lo que estás viendo, dale a like, lo compartes con quien tú creas. Y si tienes alguna duda, ya sabes, a tu amigo Regla Caldera se lo pides. Mira, mira, el último. Solamente se calienta la llave en el último. Está más caliente mi mano que la llave. Madre mía. Gracias.